En fin, fue un viaje diferente y muy padre. ¿Nos puedes hablar de tu imagen el día de hoy? Ay, muchísimas gracias, que me arreglé. Me hubieras visto hace dos horas. Leticia, estás hoy con el look de Marilyn Monroe. ¿Te inspiraste en ella hoy? Es lo que me dijeron. Y Arturo Felice dice que se me explotó el boiler. No sé. Y me atojó ponerlo chino. Generalmente me gusta mucho cambiar. Lo traía lacio, lacio, lacio. No me gusta tener el mismo look siempre. Y ahorita que lo traigo un poco largo, ya me creció más que la novela. Entonces me ocurrió ponerlo chino. La semana pasada la noticia fue Ricky Martin confesando su homosexualidad en Twitter. ¿Qué opinas como artista de eso? ¿Y crees que es tan normal que se empiece ya a confesar este tipo de cosas? Mira, a mí no me importan las preferencias sexuales. Yo lo admiro profundamente a ella y a muchísimos compañeros. A mí no me interesa el tema de qué preferencia sexual tenga. Creo que el talento ahí está, el ser humano ahí está. Y no importa nada más. ¿Se compró más? Claro.